¿Quién es? Soy yo mami, el hombre del palo Mami, aterriza que no hay tocones El palito que yo tengo lo traje de Monterrío El palito que yo tengo lo traje de Monterrío Y las mujeres se mueren por ese palito mío Hay que palo mamá, hay que palito Hay que palo mamá, hay que palito Hay que palo mamá, hay que palito Ahí va Danubio Jiménez, el impecable Por doquiera que usted pasa, solo se oye enloquejillo Por doquiera que usted pasa, solo se oye enloquejillo Son las mujeres llorando por ese palito mío Hay que palo mamá, hay que palito Hay que palo mamá, hay que palito Hay que palo mamá, hay que palito Pégame un trago, soledad Como dice Blas Duran No es lo mismo una burra Cogiendo sereno Que un sereno Cuidando a una burra Yo soy un hombre malo El palito que yo tengo Si ves hasta par medio La mujer que se lo bebe Se le pone el cuti bello Ay que palo mamá Ay que palito Ay que palo mamá Ay que palito Ay que palo mamá Ay que palito Lo mío es Palo y palo ¿Qué te parece Rómulo? El Chavareta Amado Amado Vacílalo Allá en Santiago Santiago Gózalo Gózalo Amado Amado No me quiere No me quiere dar el jejejeje Pero si quiere mi chavo Cada vez que ella tiene problemas Tengo que darle dinero Pero si le pido el jejeje Me dice ahora no puedo Me dice ahora no puedo Ay deja eso Juanita Y es Estos son los peluches Del toro Del toro Del toro Blasturán Amado Ay deja eso Juanita Lo mío es Lo mío es фriendo el comiendo Lo mío es Friendo el comiendo Ay muchacha Deja eso Yo te quiero y te doy todo Pero no creas que soy bobo Comillo, enfriendo y comiendo Juanita, tócame el pito Tócale el pito a Ángel y a Héctor Juanita, tócame el pito Ay, Juanita, tócame el pito Juanita, tócame el pito Pa' que lo vacile dulce Ahora vengo tocando pito Montilla, y le tocaron el pito Pa' un toparra Mañana cuando la vean La voy a invitar a salir Mañana cuando la vean La voy a invitar a salir Y si me dice que no Le voy a decir así Y si me dice que no Le voy a decir así Ay, muchacha, deja eso Comillo, enfriendo y comiendo Ay, Juanita, deja eso Comillo, enfriendo y comiendo Ay, muchacha, deja eso Comillo, enfriendo y comiendo Ay, Juanita, deja eso Comillo, enfriendo y comiendo Yo te quiero y te doy todo Pero no creas que soy bobo Ay, Juanita, deja eso Comillo, enfriendo y comiendo Ay, Juanita, deja eso Comillo, enfriendo y comiendo Lo mío es friendo y comiendo Ay palomita, si tú fueras un tozón y yo una mata de jama Ay que lia Palomita mañanera preciosa como ninguna Cuando yo te agarre te voy a comer con tu impluma Cuando yo te agarre te voy a comer con tu impluma Con tu impluma, con tu impluma Ay venga acá paloma pa' comerte con tu impluma Ay venga acá paloma pa' comerte con tu impluma Cuando te veo tan bonita se me hace una totuma Ay yo quiero agarrarte pa' comerte con tu impluma Yo quiero agarrarte pa' comerte con tu impluma Con tu impluma, con tu impluma Ay venga acá paloma pa' comerte con tu impluma Ay venga acá paloma pa' comerte con tu impluma Gracias por ver el video. 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 Para ti muñeca linda, aquí yo tengo mi arepa. No me manose la arepa, que se me para la venta. Ahí va el guaro vendiendo arepa. ¿Qué te parece, ¿qué te parece, Natalí? Otra vez, Jesús Martínez. A la cabeza. Suena, suena, suena. Suena, 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 suena. La que me quiere comprar, yo le vendo bien barato. La que me quiere comprar, yo le vendo bien barato. Y si le gusta mi arepa. Yo le vendo otro pedazo. Yo le vendo otro pedazo. Mami, esta arepa. Mami. Que se acaba. Mirulín. Mirulín. Y el furi. Ahí va su arepa. Ahí va su arepa. Y el furi. Y el furi. Y el furi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Coge tu pedazo, coge tu pedazo. Coge tu pedazo, coge tu pedazo. Coge tu pedazo. Coge tu pedazo, 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 coge tu pedazo, coge tu pedazo. 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 Mira mami, montale velocidad Que hay otra que va a ochenta Yo bailo como loquetón y él no sabe bailar Yo arranco como chete y él no sabe arrancar Yo beso como un actor y él no sabe besar Yo te simbolizo bien y él no sabe si Él no sabe, él no sabe, él no sabe Él no sabe hacer de nada mami El que sabe hacerte coquilla con este palo elú Soy yo Señorita diga usted, señorita diga usted Si es verdad o si es mentira Usted que tiene una joya muy preciosa Que con ella que se gana y el sustento de su vida Esa joya que usted tiene, yo se la quiero comprar Pero quisiera que usted me la dejara probar Esa joya que usted tiene, yo se la quiero comprar Pero quisiera que usted me la dejara probar Me dice que no la vende, que solamente la alquila Por eso es que quiero verla, para verle la rodilla A ver si le veo la joya que usted tiene ahí escondida A ver si le veo la joya que usted tiene ahí escondida Y esa joya tan bonita que será Pero Francisco, dile a esa mujer que me deje ver la joya Ser un anillo Aseñar una pulsera Aseñar una medalla Aseñar es más valiosa Ser un diamante Aseñar una esmeralda Aseñar ser un brillante Aseñar es más preciosa Esa joya tan bonita que será ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Señorita venga acá, señorita venga acá Yo estoy muy interesado, pero muéstrame la joya Para ver si negociamos Señorita venga acá, señorita venga acá Yo estoy muy interesado, pero muéstrame la joya Para ver si negociamos Si la joya es un anillo, yo quisiera conocerlo Probar y meter el dedo, para ver si así me animo Para yo meterle el dedo y mirarle la rodilla Para ver si veo la joya que usted tiene ahí escondida Para ver si veo la joya que usted tiene ahí escondida Y esa joya tan bonita que se da Óyeme, jugo bueno Así, Lalo, hay el partido de jabón Ser un anillo No, señor Una pulsera No, señor Una medalla No, señor Es más valiosa Ser un diamante No, señor Una esmeralda No, señor Ser un brillante No, señor Es más preciosa Esa joya tan bonita que será Viene Aquí no se pasa hambre Ni se abusa del obrero Aquí no se pasa hambre Ni se abusa del obrero Todos vivimos contentos Con el patrón que tenemos Todos vivimos contentos Con el patrón que tenemos Este sí es el país Donde se puede vivir Este sí es el país Donde se puede vivir Tenémoslo todo el tiempo Y agua por todos los barrios Tenémoslo todo el tiempo Y agua por todos los barrios Y los recibos te llegan Que el coche le puede pagarlo Y los recibos te llegan Que el coche le puede pagarlo Este sí es el país Donde se puede vivir Este sí es el país Donde se puede vivir Aquí hay fuentes de trabajo En el territorio entero Aquí hay fuentes de trabajo En el territorio entero No nos hace falta de nada Porque de todos tenemos No nos hace falta de nada Porque de todos tenemos Este sí es el país Donde se puede vivir La leche y todo es barato Aquí no es cargar la vida Este país va muy bien Esto es una maravilla Este sí es el país Donde se puede vivir Este sí es el país Donde se puede vivir Mire para le dije Que no me hable disparate Este es el país de la maravilla Usted no sabe que aquí fue que Dios se limpió el sudor Esto es lo último Vengan turistas Vengan gente Para que vean que paisazo Vengan gente Tenemos luz todo el tiempo Y agua por todos los barrios Tenemos luz todo el tiempo Y agua por todos los barrios Y los recibos que llegan Que coche le puedes pagarlo Y los recibos que llegan Que coche le puedes pagarlo Este sí es el país Que se puede vivir Aquí no se pasa hambre Ni se abusa del obrero Aquí no se pasa hambre Ni se abusa del obrero Todo vivo y lo contento Con el patrón que tenemos Todos vivimos contentos Con el patrón que tenemos Este sí es el país Donde se puede vivir Este sí es el país Donde se puede vivir Y vuelvo y te digo Que aquí fue que Dios Se limpió el sudor Como usted viene a hablar De mi país Esto es una maravilla Vacílalo Infeliz En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Ayúdame San Gelacho A no irme de mi país ¡Que viva mi país! ¡Cógelo ahí, compa! ¡Echa chicho! ¡Oyeme! El mismo sabor De los peluches De Blas Durán ¡Ja, ja, ja! Este sí es el país Donde se puede vivir Este sí es el país Donde se puede vivir Este sí es el país Donde se puede vivir Este sí es el país Donde se puede vivir Este sí es el país Donde se puede vivir Este sí es el país ¡Sí! Como dice Blas Durán No es lo mismo Una vieja temblando un tren Que tres temblando una vieja ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, papá! ¡Uh! Ese soy yo En la leche Como dice Máximo El total para qué No se ve preocupar La cosa como sigue Ya deben de cambiar El total para qué No se ve preocupar La cosa como sigue Ya deben de cambiar El otro día caminando Por Villa Duarte Me encontré Con mi compadre Ángel Que andaba con una morena Que tenía hasta boquilla ¡Ja, ja, ja! Y yo le dije Pero Ángel Y él me dijo No Esa morena tiene boquilla Pero también tiene Un total para qué No se ve preocupar La cosa como sigue Ya deben de cambiar El total para qué No se ve preocupar La cosa como sigue Ya deben de cambiar Y allá en el total para qué Y allá en el total para qué Y allá en Agua Me encontré Me encontré No se ve preocupar No se ve preocupar La cosa como sigue Ya deben de cambiar Oye, Chicho Mendoza ¿Qué te parece? ¡Ja! Hay mujeres feas pero tienen ¡Ay, papá! ¡Sí lo digo! ¡Uh! Yo soy El toro Las Durán Con los peluches Óyeme Francisco tiene una morena Que le faltan Todos los dientes ¡Ja, ja! Menerre dice Que le gusta Sí Porque la morena Tiene un ¡Ja, ja! El total para qué No se ve preocupar La cosa como sigue Ya deben de cambiar El total para qué No se ve preocupar La cosa como sigue Ya deben de cambiar Caminando por Villameda Me encontré Con el amigo Pacheco Que andaba con una morena Que le faltaban Todos los dientes ¡Ja, ja! Y yo le dije Pero Pacheco A ti no te da vergüenza Y él me dijo ¿Qué va? Ella no tiene dientes Pero tiene Esa mujer tiene Un total para qué No se ve preocupar La cosa como sigue Ya deben de cambiar El total para qué No se ve preocupar La cosa como sigue Ya deben de cambiar No hay mujeres feas, señores Todas las mujeres son bonitas Algunas tienen boquilla Otras tienen el bembe Como un guante de jugar pelota Otras tienen la canilla Como un cable Algunas tienen las orejas Como un yaguas y macho Pero no importa Que algunas sean feas Hay que quererla Y cuidarla Porque por fea que sea Tienen Un total para qué No se ve preocupar La cosa como sigue Ya deben de cambiar El total para qué No se ve preocupar La cosa como sigue Ya deben de cambiar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mami, si te vas, recuerdo a nadie Guárdame nada que yo voy nunca Yo me cansé de rogarte Pa' que conmigo volviera Muchas veces te lloré Pa' que de mí no te fuera Pero tú no hiciste caso Y te fuiste a otro brazo Y me dejaste llorando Después que yo te di todo Hasta mi cadena de oro Te vas y me dejas solo Pero voy a decirte una cosa Que ya todo se acabó Por eso hoy te digo adiós Recuerda a nadie Guárdame nada que yo voy nunca Está bien mami, vete Pero recuerda que yo soy un hombre Que aunque parezca que no Pero sí Adiós, adiós Recuerda a nadie Guárdame nada que yo voy nunca Te llevas del palo de olla Y me dejas en la olla Adiós, adiós Recuerda a nadie Guárdame nada que yo voy nunca ¿De qué vale ser hermosa Si eres una mentirosa? Adiós, adiós Recuerda a nadie Guárdame nada que yo voy nunca Aridio y Vítor Vacilen Fabum Eso es para ti Ahí va lo tuyo, librado Adiós, adiós Recuerda a nadie Guárdame nada que yo voy nunca Por eso te digo hoy Que ya no quiero tu amor Adiós, adiós Recuerda a nadie Guárdame nada que yo voy nunca ¿De qué vale ser hermosa Si eres una mentirosa? Adiós, adiós Recuerda a nadie Guárdame nada que yo voy nunca Te llevas del palo de olla Y me dejas en la olla Adiós, adiós Recuerda a nadie Guárdame nada que yo voy nunca Por eso te digo ahora No quiero tu cajebola Adiós, adiós Recuerda a nadie Guárdame nada que yo voy nunca ¡Eh! Óyeme Robinson y Nelly Nos vemos en Nueva York Esto va para Néctor Zavala Y Leonel Peña Allá en Miami Gózenlo ¡Uh! Está bien mami Tú te quieres ir Pero si te vas Llévate el coquitero Llévate el palo de olla Llévate el colador Pero no te lleve la vacinilla Adiós, adiós Recuerda a nadie Guárdame nada que yo voy nunca Adiós, adiós Recuerda a nadie ¡Guardame nada, que yo voy nunca! Gracias por ver el video.